Ángel Luis, mejor conocido como Babarita, se encontró nada más y nada menos con el sujeto. Y se atrevió a preguntarle si efectivamente tiene a la menor preñá. ¿Quieres saber lo que dijo, Ángel? Claro, acá. Vamos a ver, la preñá te o qué. Acá, Marero, Ángel Luis, de Telemicro y Tele Nacional, por el Digital 15, para los dueños del circo. Andamos buscando al Oro 24. Oro 24. Oro 24 en la casa. Oye, ve acá. Sujeto, Oro 24. ¿Ese es sujeto? Sujeto, Oro 24. ¿Fue Enrique que me mandó? Enrique. Dime, ve acá. Aclara una foto que hay por ahí de una menor de 15 años que dice que está embarazada tú. Si quieres que te diga, yo mira, ya, ya me, en realidad a mí lo que me está dando vergüenza, ¿tú me entiendes? Está dando vergüenza, ¿tú me entiendes? Tanta vaina. ¿Qué le voy a decir? No a esa gente que está en tú, ¿me entiendes? Tratando ese caso. Yo le voy a decir al público que el sujeto, Oro 24, se siente bien. Freno por ahí el día 4, con día en adelante, ¿me entiendes? Me siento chévere, estoy bien de salud. Quiero decirle a todas las mujeres que estén preñadas, si están preñadas de mí. Dile a todas las mujeres que estén preñadas, si están preñadas de mí. Que yo mantengo a todos mis muchachos. Quiero decirle a todas las menores que andan por ahí, no las menores, los padres de menores, adivinando, con el talento de uno y el esfuerzo de uno, que se van a guayar conmigo, ¿me entiendes? Yo estoy dispuesto, entonces, a coger cualquier tipo de cárcel que haya que coger. Pero yo quiero que sepan, entiendan, que cuando un muchacho es mío, yo lo mantengo. Ojalá yo tenga 20 mujeres preñadas, para yo mantenerlas, ¿me entiendes? Pero no con vainas chismes. Yo no tengo que hablar nada de eso. La chamaquita yo la conozco, no te voy a decir que no. Pero, la chamaquita yo la conozco, no te voy a decir que no. Pero, yo la conozco, yo la conozco que ella no salía de allá, del estudio con los tigres a las 2 de la mañana. Con los tigres a las 2 de la mañana. Dase, dase, a mí no me interesa eso. Si ella está preñada de mí, y ella pare, y el chamaquito es mío, yo lo mantengo. Y es tuyo, si hay un ADN después de que pare. Estoy hablando claro. Si el chamaquito es mío, si ella tuvo relaciones conmigo, y es mío, yo lo mantengo. Yo, yo amo a Manuel Nova. Ahora, conmigo nadie se va a hacer millonario. ¡Ven, toma! Te quiero, Enrique, te adoro, Enrique. Bye, no es más de ahí. Así que, todas las menores que nos pasan en Chile, fue un placer. Gracias por el apoyo que me han dado. A nivel chico, a nivel bien, no me interesa. Estoy trabajando, me siento chévere. Pero, mientras tanto, el daño sigue corriendo. El daño sigue corriendo. Me siento bien, adiós. Acá ven, N.O.S.O. Blue, C.O.S.T.O. 24, 4 de la República Dominicana. No, pro, pro, pro.